llegó la hora de la comida muchachones de la llegó la hora de la de la comida vamos pues a comer y a comer vaya ven ya ven me acusan de con ello les digo hijas que les quiero decir vaya y yo hasta cuando estoy emocionado les digo a comer y va verdad para que vean por lo menos no les digo mami les digo hijas bueno ahí vos sabes y la risita que le da también pero bien hora de comer es que este señor es sí 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 no sí sí que me iban a poner la mesa pues no no en la silla acabemos la chiquita la mesa o qué otra cosa están hablando y de qué están hablando ustedes vengan a agarrar comida para no servir de más dicha porque a veces se sirve de más qué rico está te vino la brisa esta caña jajajajaja esta bueno bueno esta bueno esta bueno le va a salir mas gato le va a salir mas gato le va a salir mas gato vamos a ver el gas lo mas el gas lo mas compra desayunas y almuerzo y casi cena desayunas lo ahorra tambien pongale mentol usted aqui no gasta en almuerzo y yo en la casa por jueves tengo que comer los bichos en la casa y usted aqui a quien le deja de comer ese trailer no come ni aqui estos bichos encargan mas que esta diciéndome que yo me traigo la comida de abajo me la traigo yo le viento con la bolsada para los chuchos no yo no se para los chuchos de las obras si me las traigo para las perras para las perras para las perras no todos tienen ya no esto yo siento que es muy chiquito los pedajitos que los han puesto vay lloron te dijo mira vos que esta lloron que lloron que llora que piso que no tengo ya esta brava porque tiene piso y yo no agarre la carne no no me gusta no la ropa agarre yo no muy escarnuda agarre la carne no 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 es que necesito saber para repetir pero si ya todos tienen y no con troza porque todos tienen a tu mama ya le diste y aquí esta una que yo se de la rocita voy a dar no es que yo se de la rocita mira no miren hay un vacilo esta de chile va a sobrar carla no se estamos viendo quienes faltan porque ven también aquí hay aquí hay también bien hay hay no estamos viendo quienes no tienen comida ahorita bien pero si hay también hay para que coma de ellas nadie más bichos si allá están haciendo mas gracias huele entomata este es el pedazo de suyo no yo no he agarrado no te vas a sentar para comer criaturita no te vas a sentar para comer pobrecita la niña pobrecita la criaturita y porque no te la mascaras la ángela y vos te la ya mascarita no te vas a sentar ah verdad quedó bueno la alma dijo que me va a traer creo que si yo lo quería frito guay qué bonito qué bonito lo que está comiendo niña con al con que se me antoja a mí me antoja un pedazo de que es tú ni me lo regaló no por eso se antoja está bueno está muy antojado miran la mosca espérate quiero ver para que el plato así es como la niña dos platos de comida sí por favor ahí está el por ahí está el plato primero me como esto y después ese mira vos dos platos con tortillas en cada plato con arroz en cada plato se ve así se ven las que son más calladitas solitarias tienen está bueno bueno nos vamos entonces andan en la consiga de los frijolitos pues vea que sí provecho gente miren así se come en el campo ver perrito este gallina perritos por allá bueno bueno y don gabriel no está hoy tampoco no lo hemos visto se miran bien bonitos ahí comiendo muchachones a todos y no todos los tengo aquí enfocados papá ah 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 y 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 por aquí están las que no le gusta juntarse con la chusma ahí la pueden ver apartadita por ahí voy mira y ahí está la otra que no así estuvieron juntas las dos ve las que no le gusta juntar con la chusma hay que hay otra vez que no le gusta la chusma y sólo carlos a comer a juntar con la mami va pues va pues ahí está la silla no hay que como abarcado el hombre y 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